La Universidad Autónoma del Estado de Morelos implementó el nuevo sistema de direccionamiento IPv6, con el que garantiza que la red UAEM cuenta con la infraestructura tecnológica para soportar las aplicaciones y los cambios tecnológicos que Internet presenta. Con esta migración que realizó Red UAEM, la universidad se convierte en la primera institución educativa en el país en incrementar el nuevo sistema de direccionamiento IPv6 y la red se consolida como una de las más robustas e innovadoras a nivel nacional, equiparable con Cuba y Colombia, cuyos gobiernos utilizan el mismo sistema.